Hola estudiantes, soy el profesor Matías de Ciencias Naturales, el presente video tiene como objetivo hacer la retroalimentación de la guía de aprendizaje número 5 de sexto básico sobre el suelo. Los objetivos de la guía eran analizar el proceso de formación del suelo, conocer los organismos vivos que habitaban el suelo y los horizontes que componen el suelo, que serían como los niveles o límites de las cápitas del suelo. La guía trataba sobre el proceso de formación del suelo, lo mencionaba como la meteorización, la cual era influenciada por tres procesos, la aeración del suelo, siempre por el viento que arrastraba arena y otro tipo de material que esté presente y lo trasladaba, como lo muestra en la imagen, el transporte que es el movimiento en sí de la arena, la tierra, por culpa del viento, y la sedimentación que es la acumulación de ese material en otro lugar, como lo muestra la imagen. Ahora, esa era una parte del proceso de la formación del suelo, pero la meteorización, que era principalmente la destrucción, por así decirlo, de la roca, de la roca madre del suelo, o la partición de la roca, ¿cierto? Es el proceso por el cual el suelo se vuelve más fértil. Lo muestra en la imagen acá, con suelo primitivo, suelo joven y suelo maduro. Si recordamos, en el suelo primitivo había una gran cantidad de roca madre, habían unos pocos charcos de agua, ¿cierto? Producto de una lluvia, unas pocas plantas, en este caso líquenes, y una poca cantidad de tierra. Quizá el viento aún no traía tanta arena o tanta tierra, ¿cierto? Y el suelo no estaba erosionado al 100%. Sin embargo, al llover unos periodos de tiempo posteriores, se desarrolla más vegetación. El agua filtra, ¿cierto? Ayuda a que la roca se vuelva más blanda. Esta se va partiendo, ¿cierto? Se destruye. Las plantas empiezan a generar raíces, vuelven las primeras capas del suelo más fértiles, ¿cierto? Se pueden desarrollar algunos seres vivos. Y si se fijan, la roca madre disminuye. Luego, en el suelo maduro, ya se desarrollan plantas más grandes, como árboles. Sus raíces tienen la capacidad de tener una gran profundidad y poder también romper lo que queda de la roca más débil, ¿cierto? Y si se fijan, la roca madre disminuyó considerablemente gracias a la filtración del agua, producto de las lluvias. Gracias a que también el viento no se observa ahí, pero trajo otro tipo de material, ¿cierto? Y lo dejó sobre ese suelo. Quizás puede haber traído semillas también. Y gracias a eso se desarrollan estas plantas. Y gracias a que al final, las plantas y las raíces generan una capa protectora del suelo para impedir que el viento pueda mover más tierra o mover cierta semilla y se mantenga ese ecosistema ya desarrollado. Luego, hablaba sobre los seres vivos y los principales organismos que habitan el suelo son los organismos edáficos, como lo mencionaba acá. Y se clasificaban en microbiota, microfauna, mesofauna, macrofauna. Como se ve en la imagen, los organismos que habitan el suelo son principalmente pequeños. Ya, si recordamos, la microbiota eran bacterias y hongos microscópicos. Es decir, que solo es posible verlos en un microscopio. Luego la microfauna, protozoos y pequeños gusanos. Los protozoos son organismos parecidos a las bacterias, igual microscópicos, y pequeños gusanos pueden ser lombrices de tierra, cien pies, eso ya es más grande. Mesofauna, los ácaros, ¿cierto? Y macrofauna, ya ahí tenemos todo tipo de lombrices, todo tipo de hormigas y todo tipo de caracones, que se pueden apreciar en la imagen. Esos eran los principales seres vivos del suelo, los organismos edáficos. Lo principal acá es reconocer como organismos edáficos los que habitan el suelo. Acá hay una imagen adicional para conocer cómo son algunos, ¿cierto? Que es bastante interesante su estructura. Son bastante así sacados de otra dimensión, ¿cierto? Y luego estaban los horizontes del suelo, que teníamos horizonte 0, horizonte A, horizonte B, C y finalmente el horizonte R, que era el de la roca, ¿cierto? El de la roca madre. Si lo repasamos, el horizonte C era el de la superficie, donde se desarrolla la vegetación. El horizonte A era el que tenía la mayor cantidad de materia orgánica, ¿cierto? Fresca. Y donde pueden o están los organismos edáficos, ya sea en orificios, en nidos, en cuevas, ¿cierto? Sus casas. En el horizonte B es donde se acumula la arena y la arcilla. Y gracias a esa arena y arcilla, el suelo puede filtrar, ¿cierto? Con gran facilidad el agua. Y en el horizonte C están los restos de roca madre que van quedando, ¿cierto? Al ir formándose el suelo, por acción de las raíces, por acción del agua y el movimiento de la roca misma. Y el R era la roca madre. Ahora, las actividades, en base al objetivo, si lo devolvemos, era analizar el proceso de formación del suelo. ¿Cómo lo iba a analizar? En base a la imagen que estaba ahí. La idea era interpretar la imagen, ver qué proceso me estaba formando, ¿cierto? ¿Cierto? Si se fijan, tiene cinco etapas. Una, donde está la roca sola. En el dos, la roca ya está más partida, ¿cierto? Ha sido un poco degradada, quizás por el viento, por el agua o por el movimiento mismo de la tierra. Luego, en la tres, tenemos ya la roca un poco disminuida en la superficie, con arena, quizás que fue traída por el viento o tierra. En la cuatro, tenemos ya algunas plantas que se desarrollan, ¿cierto? Sobre la superficie. El viento también, recuerden, ayuda a traer semillas, la dispersa. Pueden llegar insectos también que ayudan a traer semillas o animales. Y aquí se desarrolla en el cuatro, la vegetación, que es bastante importante porque empiezan a crecer las primeras plantas con raíces quizás superficiales o profundas. Y luego, en la cinco, ya tenemos un suelo bastante fértil, ¿cierto? Rico en plantas, en organismos edáficos o animales, ¿cierto? E insectos invertebrados. Y la roca madre ha disminuido considerablemente. Por lo tanto, decía, analiza e interpreta la siguiente figura en la que se muestra el proceso de formación del suelo y responde. Eran dos preguntas. Escribir un nombre relacionado para el proceso de formación del suelo en base a la imagen. Podía ser cualquier nombre que incluya la formación del suelo. Por ejemplo, etapas de formación del suelo, fases de la formación del suelo, la formación del suelo o meteorización del suelo o de la roca madre, ¿cierto? Porque se observa bastante roca ahí. Cualquiera de esos títulos, o uno que estuviera relacionado con formación del suelo o meteorización, eran correctos y le quedaban ideal a la imagen. Luego, en la B, si bien en la imagen se aprecia que crecen plantas de a poco, la pregunta va a cómo las plantas intervienen en la formación del suelo. Principalmente, desarrollando raíces superficiales, ¿cierto? En la superficie, como algunos cactus, o profundas, como los árboles y arbustos. Ese es el principal beneficio que le entregan las plantas al suelo, que al desarrollar sus raíces, permiten volverlo más firme, permiten absorber mejor el agua, permiten romper cierta roca que quede, ¿cierto? Permite darle una casa a los seres vivos y organismos edáficos, ¿cierto? Lo vuelve más fértil. Esa es la principal intervención que tienen las plantas sobre el suelo. La segunda actividad era analizar el diagrama y luego responder las preguntas. Tenemos un concepto central, el suelo. Tenemos concepto A, clima. Concepto B, seres vivos. Concepto C, meteorización. Y concepto D, roca madre. Le pedía que le colocaran un título. Nuevamente la idea es que era crear un título en base al contenido y al diagrama ese. Y podían ser títulos como los que yo inventé. El suelo y sus necesidades. Factores del suelo. La formación del suelo. Variables que forman el suelo. Relaciones entre factores y el suelo. Si había otro título relacionado con suelo, factores que colocaran, también estaba bien. Porque la idea era la creatividad y relacionar los conceptos. Y luego en la B, ya esta era un poco más, quizás, de mayor complejidad. Pedía que explicaran cómo interaccionaba B, los seres vivos, con el suelo. Y cómo interacciona, cierto, también el suelo con el proceso de meteorización. Aquí se podía hacer una relación entre suelo, seres vivos, y el proceso en sí, meteorización. O, por separado, como lo hice yo, suelo con B, seres vivos, cierto. En este caso yo consideré plantas y animales. Porque hablamos de los organismos edásticos, que principalmente son microorganismos y organismos pequeños. Como los insectos. Entonces yo creo que el suelo interacciona con los seres vivos. Los seres vivos crecen y se desarrollan sobre el suelo. Al morir, aportan nutrientes al suelo. También hay nutrientes en sus heces, cierto, en sus fecas. También es un aporte para el suelo. Además, existen animales que ayudan a las semillas a germinar al comerlas. Por ejemplo, los guanacos, dentro de su dieta, hay ciertas plantas que tienen semillas muy duras. Al ingerirle a un guanaco, su intestino tiene la capacidad de degradar la primera capa dura de la semilla. Y luego, al hacer la feca con los restos de semilla del guanaco, ayuda a que esa semilla y esa planta pueda volver a crecer en otro territorio. Porque también el guanaco se desplazó, se movió con la semilla dentro de su guata. Entonces, al dejarla en otro lado, eso también ayuda al suelo de otro lado. O sea, que esté menos poblado de plantas y ayuda a que esa población de plantas llegue a ese suelo y lo colonice. Ahora, en sí, la relación específica entre plantas y suelo, como planta, como ser vivo, ¿cierto? Era que desarrollaban raíz, ayudaban a absorber agua, ¿cierto? Impedían la erosión del suelo. Porque aquí hay que recordar que el viento erosiona el suelo, moviendo la tierra, ¿cierto? El sedimento hacia otro lado. Y al haber plantas, el viento no tiene tanta incidencia con el suelo. Eso es muy importante. Y la relación C, que era suelo y meteorización. Bueno, la meteorización era el proceso de la compactación de la roca. Es decir, que se destruía la roca madre en muchas partes. ¿Y cómo se relaciona eso con el suelo? Que al destruirse la roca madre, ésta va disminuyendo, ¿cierto? Hacia abajo, como en la imagen. Y permite que el suelo se vuelva más fértil. Que tenga más tierra, que las plantas la colonicen, desarrollen sus raíces, ¿cierto? Que el agua no forme grandes pozas, ¿cierto? Que los insectos puedan llegar, colonizar. Que crezcan microorganismos, bacterias, hongos. Que crezcan lombrices. Y eso ayuda a que, al compactarse la roca madre, los seres vivos tengan una mejor cabida en ese suelo. Y el suelo, a su vez, sea más fértil. Al resolver las actividades, estaríamos cumpliendo con los objetivos de la guía. Bueno. El analizar principalmente la formación del suelo apuntado en las actividades, que era el proceso en sí, lo principal de la guía. Y conocer los organismos. Yo dije una imagen ahí bastante interesante. Que eran estos. Como mencioné, bastante especuliares sus formas. Y lo bueno es que los conozcan. Y si ven alguna vez en otro libro, o en una página de internet, sepan qué organismo es. Y que pueden vivir en el suelo. Espero sigan resolviendo las guías. Y sigan motivados con el contenido de Sexto Básico. Yo me despido. Que estén bien cuidados.